Saludos a todos. Creo que no es novedad para muchos que el tema de la tierra plana está muriendo. Ya no queda mucho por refutar, y la mayoría de youtubers del terraplanismo no publican nada al respecto. Ahora parecen más interesados en promocionar curas milagrosas fraudulentas como el MMS, aprovechando para lucrar con la situación que se está viviendo últimamente. En esta perspectiva, no seré tan activo como antes. Aunque, si encuentro cosas, las cuales tenga ganas de exponer, refutar o explicar, así lo haré. Tanto si vuelven a ser cuestiones de la forma de la tierra, como de otras cosas. Hoy me he encontrado con una información interesante, poco conocida, y que tengo ganas de resumir y exponer. Se trata de una refutación a la famosa teoría de las cartas de Albert Pike, prediciendo tres guerras mundiales. Creo que dicha teoría es harto conocida por cualquier persona que haya tenido algún contacto con el mundo de las teorías conspirativas. Y aunque en dicho mundo suele haber un mejunje de personas con todo tipo de creencias, la mayoría tienen tendencias religioso-cristianas, sobre las cuales dicha teoría de las cartas les sirve como una confirmación de sus creencias religiosas. Los créditos para esta refutación van para un tal Terry Melanson, quien ha investigado y rastreado las fuentes donde se fueron citando las supuestas cartas hasta encontrar la fuente original, y lo que realmente dice. Dicha refutación se encuentra en inglés, por lo que trataré de traducirla, explicarla y resumirla lo mejor que pueda. Quizás muchos de ustedes jamás hayan oído hablar de esta teoría de las cartas. Seguramente para muchos de los que siguen el canal, suene a ridiculeza absoluta apenas la vean, y se vea rápidamente la tendencia hacia la que dicha teoría lleva. Pero muchas personas realmente han creído y creen esta teoría. Para ponernos en contexto, y continuar con un orden cronológico, empezaremos hablando sobre la fuente más reciente de dichas cartas, y la cual popularizó esta teoría de forma masiva en la internet. Los que suelen presentar esta carta, citan a William Wicard como la persona que supuestamente transcribió los textos desde las cartas originales, las cuales supuestamente estuvieron en exposición en el Museo Británico durante el tiempo suficiente para que William las copiara y publicara en su libro. Más adelante veremos quién era este personaje y de dónde viene realmente esa historia del Museo Británico. Mejor veamos la cronología en detalle. Empecemos por lo más reciente, las cartas tal como están publicadas por los blogs conspirativos contemporáneos. El sitio web de, Tres Guerras Mundiales, Icaro. Comencemos con el popularizador moderno de la carta, Pike, Mazzini, 1871. En 2003, un inglés llamado Mitchell Out, lanzó su sitio web llamado, treworldwards.com, en respuesta al terrorismo yihadista, y la invasión estadounidense de Irak. Respaldadas por el conocimiento obtenido de una visión conspirativa de la historia y un evidente cataclismo inminente, las palabras de William Wicard, atribuidas a Albert Pike, parecían predecir con precisión las terribles circunstancias que se desarrollaban en el Medio Oriente. Ahora escucharemos los escritos de Mitchell Out y sus citas a William Wicard, donde supuestamente cita unas cartas del mazón grado 33 Albert Pike, dirigidas a otro mazón llamado Giuseppe Mazzini. Esto nos servirá para ponernos en contexto, para quienes no hayan escuchado hablar de esta teoría antes. Un mensaje que Albert Pike recibió de su guía espiritual, y que en realidad sabemos que es una visión demoníaca, describió en una carta que escribió a Mazzini, fechada el 15 de agosto de 1871. Esta carta describe gráficamente los planes para tres guerras mundiales que se consideraron necesarias para lograr el nuevo orden mundial. Y podemos maravillarnos con la precisión con la que ha predicho los eventos que ya han tenido lugar. Esto no se debe a que el diablo tenga poderes de profecía, sino a que sus agentes se han comprometido a manipular los eventos políticos para seguir de cerca sus designios. Durante un breve periodo de tiempo, esta carta se exhibió en la biblioteca del Museo Británico en Londres, y fue copiada por William Wicard, exoficial de inteligencia de la Marina Real Canadiense. Primera Guerra Mundial. Debe propiciarse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y se usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Los estudiantes de historia reconocerán que las alianzas políticas de Inglaterra por un lado y Alemania por el otro, forjadas entre 1871 y 1898 por Otto von Bismarck, co-conspirador de Albert Pike, fueron fundamentales para provocar la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político se haga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel, en Palestina. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se fortaleció lo suficiente como para comenzar a tomar gobiernos más débiles. En 1945, en la conferencia de Pochdam entre Truman, Churchill y Stalin, una gran parte de Europa fue simplemente entregada a Rusia. Y al otro lado del mundo, las secuelas de la guerra con Japón ayudaron a mover la marea del comunismo hacia China. Tercera Guerra Mundial. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas, y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los eventos mundiales en el Medio Oriente muestran un creciente descontento e inestabilidad entre judíos y árabes. Esto está completamente en línea con el llamado a una tercera guerra mundial que se librará entre los dos y sus aliados en ambos lados. Esta tercera guerra mundial aún está por llegar, y los eventos recientes nos muestran que no está lejos. Observe que aquí se pone las citas atribuidas a Carr, quien a su vez supuestamente cita a Albert Pike al pie de la letra. Aunque no hay citas de Michael al número de la página que cita como fuente de su contenido, fue bastante fácil rastrear desde donde se había originado. La primera guerra mundial debe, la segunda guerra mundial debe, y, la tercera guerra mundial debe, es un extracto parafraseado del libro de William Wicard, Peones en el Juego, de las páginas 15 y 16 de la edición de 1958. Sin embargo, Carr no usa citas para indicar una cita directa de la carta. Entonces Michael consideró necesario insertarlas todas por sí mismo. De hecho, William Wicard afirma que en la carta se profetizaron tres guerras mundiales, pero en realidad no va tan lejos, como para poner citas a su alrededor para atribuir definitivamente esas palabras específicas como algo escrito de puño y letra por Pike, o cualquier otro mazón. Carr mantiene un curioso término medio. Observe lo siguiente. Ahora escucharemos lo que William escribió sobre este tema. Entre 1859 y 1871, elaboró los detalles de un anteproyecto militar para tres guerras mundiales y tres revoluciones importantes que consideró que llevarían la conspiración a su etapa final durante el siglo XX. El plan de Pike era tan simple como ha demostrado ser efectivo. Requirió que el comunismo, el nazismo, el sionismo político y otros movimientos internacionales se organizarán y utilizarán para fomentar las tres guerras mundiales y las tres revoluciones principales. La primera guerra mundial se libraría para permitir que los Illuminati derrocaran los poderes de los zar en Rusia y convirtieran a ese país en la fortaleza del comunismo ateo. Las diferencias suscitadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se utilizarían para fomentar esta guerra. Después de que terminó la guerra, el comunismo debía construirse y usarse para destruir a otros gobiernos y debilitar las religiones. La segunda guerra mundial se fomentaría utilizando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. Esta guerra se libraría para que el nazismo fuera destruido y el poder del sionismo político aumentara para que el estado soberano de Israel pudiera establecerse en Palestina. Durante la segunda guerra mundial, se iba a construir el comunismo internacional hasta igualar en fuerza a la cristiandad unida. En este punto, debía ser contenido y mantenido bajo control hasta que fuera necesario para el cataclismo social final. ¿Puede una persona informada negar que Roosevelt y Churchill no pusieron en práctica esta política? Se fomentará la tercera guerra mundial utilizando las diferencias que los agentes de los Illuminati suscitará entre los sionistas políticos y los líderes del mundo musulmán. La guerra debe ser dirigida de tal manera que el Islam, el mundo árabe, incluido el maometanismo, y el sionismo político, incluido el Estado de Israel, se destruyan a sí mismos mientras que al mismo tiempo las naciones restantes, una vez más divididas entre sí sobre este tema, se verán obligadas a luchar a sí mismos en un estado de agotamiento completo física, mental, espiritual y económicamente. Puede cualquier persona imparcial y razonadora negar que la intriga que ahora está ocurriendo en el cercano, medio y lejano oriente no está diseñada para lograr este propósito diabólico? Como se puede ver, estas no son citas directas, sino sólo una afirmación realizada por William Wicard, autor del libro de 1958, y que posteriormente fue copiada por Michael Out, haciéndolas pasar como palabras directas de Albert Pike. Como se puede ver en las propias imágenes del libro, tampoco hay ninguna comilla remarcando algo dicho directamente por Albert Pike. Entonces, ¿cuándo supuestamente Pike presentó su conspiración maestra? ¿Y dónde se puede leer el original completo sin editar? En la página siguiente, sin embargo, hay una pequeña cita de la misteriosa supuesta carta, fechada el 15 de agosto de 1871. Esto es lo que dice esta página. El 15 de agosto de 1871, Pike le dijo a Mazzini que después de que termine la Tercera Guerra Mundial, aquellos que aspiran a una dominación mundial indiscutible provocarán el mayor cataclismo social que el mundo haya conocido. Citamos sus propias palabras escritas, tomadas de la carta catalogada en la biblioteca del Museo Británico, Londres, Inglaterra. Desataremos a los nihilistas y ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y la agitación más sangrienta. Luego, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a los destructores de la civilización, y la multitud, desilusionados con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula, dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde rendir su adoración, recibirá la luz verdadera a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente saldrá a la luz pública, una manifestación que resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Aquí tenemos una cita directa de la carta evasiva. Y nuevamente, sin una fuente precisa, sólo la afirmación de que estuvo en el Museo Británico. Carr, Rodríguez y, la causa de los disturbios mundiales. Aparentemente, Carr fue cuestionado por esto, porque en su último libro publicado póstumamente en 1959, finalmente revela su fuente. En el libro de William Wiccar, Satanás, Príncipe de este Mundo, página 22, se menciona la fuente del texto. Pike explicó lo que se espera que suceda en una carta que escribió a su director, Mazzini, de la WRM, el 15 de agosto de 1871. Esta carta se cita en otra parte. Está catalogada en la Biblioteca del Museo Británico, Londres, Inglaterra, y ha sido citada y referida por docenas de autoridades y estudiantes de la WRM, incluido el Cardenal Rodríguez de Chile. Ver página 118 de los Misterios de la Masonería Descubierta, 1925. Traducción al inglés, 1957. A pie de página, podemos encontrar un comentario de Carr, donde se echa por tierra la afirmación de que una carta de Albert Pike alguna vez existió en el Museo Británico. Leemos lo siguiente. El guardián de los manuscritos informó recientemente al autor, que esta carta no está catalogada en la Biblioteca del Museo Británico. Parece extraño que un hombre con el conocimiento del Cardenal Rodríguez, hubiera dicho que lo fue en 1925. Consultemos pues, el libro del Cardenal Rodríguez para profundizar en esto. Aquí están los pasajes relevantes de su libro, Los Misterios de la Masonería al Descubierto, de 1925, páginas 115 y 116. En la causa, el trabajo de Monseñor Jowin, en relación con los protocolos, y el trabajo de Huitzil, reciden los nombres de todos los judíos que han estado en el gobierno soviético, y, por lo tanto, se muestra que los judíos están realizando su plan, para lo cual contaban con la masonería como instrumento ciego y servil. La otra indicación de la participación de la masonería en la Revolución y la agitación actual en Rusia, es una carta en el Diablo en el siglo XIX, 1896, atribuida a Albert Pike, soberano pontífice de la masonería universal, con la asistencia de diez antiguos de la Gran Logía del Supremo Oriente de Charleston, al muy ilustre Joseph Mazzini, fechado el 15 de agosto de 1871. Lo que he dicho sobre el documento mencionado anteriormente, los protocolos, digo también de este. Auténtico o no, la carta había sido publicada el tiempo suficiente antes de los eventos, para no ser una invención acomodada post factum. Su publicación está catalogada en el Museo Británico de Londres, y el plan atribuido a Pike también está en parte en Le Palladisme of Margiotta, página 186, publicado en 1895. Es un plan para destruir el catolicismo, echar al Papa de Italia, y obligarlo a buscar refugio en Rusia. Y luego, cuando el imperio autocrático se haya convertido en la ciudadela del cristianismo papal, nosotros, continúa el autor de la carta, desataremos a los nihilistas y ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror se mostrará claramente para las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y de la agitación más sangrienta. Luego, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y a la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula, ansiosos por un ideal, pero sin sabiendo dónde rendir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente saldrá a la luz pública. Una manifestación que resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Fuente, la causa, página 77. Es complaciente el descubrimiento de que el Cardenal Rodríguez proporcionó una cita adecuada para una mayor investigación. Parte de la nueva información obtenida incluye el hecho de que, primero, Carr citó directamente del exiguo extracto de un párrafo de Rodríguez. Segundo, este último no mencionó nada acerca de una predicción de tres guerras mundiales. Y tercero, Carr estaba confundido sobre qué exactamente estaba, catalogado, en el Museo Británico. Parece que el Cardenal Rodríguez aludía a la publicación del libro El Diablo en el siglo XIX, como el elemento catalogado en el Museo de Londres, y no la carta en sí misma, como confirma nuestra próxima fuente. En cualquier caso, El Diablo en el siglo XIX, es la fuente original de la supuesta carta. Lamentablemente, sin embargo, Rodríguez omite decir en qué volumen o página del libro se encuentra. Por lo tanto, no queda otra opción que consultar el trabajo secundario llamado, La Causa. En la mencionada edición de Los Misterios de la Masonería al Descubierto, uno encuentra una sección útil titulada, Referencias y abreviaturas. El artículo número 19 dice, La causa de los disturbios mundiales de 1920. Tanto Carr como Rodríguez fueron poco amigables con los judíos, y la siguiente fuente no es una excepción a la regla. La causa de los disturbios mundiales, es una compilación de artículos que aparecieron en el London Morning Post en julio de 1920, a raíz de la revolución bolchevique y la publicación de los Protocolos de los Sabios de Sion. Quien escribió estos textos deseaba permanecer en el anonimato. Sin embargo, algunos investigadores concluyen que sus principales autores fueron Ian Colvin, editor del artículo H.A. Winnie, y Nesta Webster. La copia original del libro de 1920, así como una reimpresión reciente del mismo, no se especifica la fecha exacta, revela que el Cardenal Rodríguez estaba equivocado acerca de los números de página. La información en la carta de Paik se encuentra en las páginas 50-52, en lugar de 77 y siguientes. Veamos lo que el libro La Causa dice sobre la supuesta carta de Paik. En el año 1896, apareció en París una curiosa publicación llamada El Diablo en el siglo XIX. Fue un ataque a la masonería, y salió en partes, ilustrado con grabados grotescos y repulsivos. El nombre en la portada es Dr. Bataille, pero en el catálogo del Museo Británico se afirma que los verdaderos autores fueron Gabriel Jogand Pages y Charles Sachs. El libro, con un conocimiento evidente y una muestra de autoridad, se propuso rastrear la conexión entre la masonería y las revoluciones, pero su sensacionalismo y el carácter extremadamente dudoso de algunos de los documentos producidos lo desprestigiaron. Ahora está olvidado y, sin embargo, contiene una buena cantidad de cosas que puede verificarse a partir de otras fuentes, y algunas cosas que también parecen estar verificadas por eventos recientes. En particular, hay una carta, o una supuesta carta, que se dice que fue escrita por Albert Pike, el soberano pontífice de la masonería universal, asistida por los Diez Antiguos de la Gran Logía del Oriente Supremo en Charleston, para el mismo ilustre hermano Giuseppe Mazzini. Esta carta está fechada, en estilo masónico, el 15 de agosto de 1871, y establece una política anticlerical que Mazzini debe seguir en Italia. Las medidas propuestas, incluida la educación secular, la expulsión de las órdenes religiosas, etc., no necesitan distraernos. Lo que es para nuestro propósito ocurre hacia el final de la carta, en la página 605, volumen 2. El escritor explica que, debido a la implementación de esta política, el Papa puede ser expulsado en algún momento de Italia, y que la religión establecida encontrará su último refugio en Rusia. Y la carta procede. Por eso, cuando el imperio autocrático de Rusia se haya convertido en la ciudadela del cristianismo papal, adonaísme papiste, desencadenaremos a los nihilistas y ateos revolucionarios, y provocaremos un formidable cataclismo social, que demostrará claramente a las naciones, en todo su horror, el efecto de la incredulidad absoluta, madre del salvajismo y del desorden más sangriento. Luego, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse de la minoría loca de los revolucionarios, exterminarán a estos destructores de la civilización, y a la multitud, desilusionada del cristianismo, cuya alma deísta hasta ese momento estará sin brújula, sedientos de un ideal, pero sin saber dónde otorgar su culto, recibirá la luz verdadera, por la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, finalmente hecha pública. Una manifestación que surgirá del movimiento general de reacción después de la destrucción del ateísmo y el cristianismo, ambos al mismo tiempo vencidos y exterminados. Ahora, esta carta es al menos tan antigua como 1896, si es una falsificación. Si es genuina, es tan antiguo como 1871. Por lo tanto, debe considerarse notable, ya sea como una falsificación o como un documento genuino. Pues predice lo que sucedió en Rusia, y reclama a sus autores que se estaban preparando para lograr lo que sucedió. Ahora estamos llegando a alguna parte. Finalmente se identificó el libro original, el volumen y el número de página de la carta. Veremos la letra real a continuación. Por ahora, sin embargo, será suficiente comentar dos cosas. Primero, se ha resuelto la confusión sobre qué es lo que estaba catalogado en el Museo Británico. Era el libro El Diablo en el siglo XIX, y no una carta de Albert Pike. Y segundo, las citas de nihilistas y ateos, son traducciones casi idénticas de Carra Rodríguez, y al autor anónimo en la causa. Hay algunas discrepancias menores, pero esto seguramente se debe a que el libro de Rodríguez está siendo traducido del español al inglés. La cuestión ahora es poder analizar lo que dice la fuente original de la carta. Por lo tanto, un gran agradecimiento va a, Hércules, de un foro de investigación de Renes Lechateau. Quien, después de recibir una petición por correo electrónico, publicó todo el capítulo que se encuentra en El Diablo volumen 2, que corresponde al intercambio Pike-Mazzini de 1871. Continuemos entonces, con una traducción de las 12 páginas del libro en Cuestión antes de comentar sobre los méritos o la validez de sus contenidos o la falta de los mismos. Ahora escucharemos el relato completo contenido en el libro El Diablo en el siglo XIX, de 1896. Va a ser una lectura larga, pero es necesaria para comprender el contexto original al cual pertenece el fragmento de la famosa carta referido a nihilistas y ateos. Al ver el contexto original, podremos hacer una serie de refutaciones tanto para los conspiracionistas modernos, como a los conspiracionistas antiguos antecitados. Y al final, analizaremos de forma resumida toda esta cronología del montaje de la supuesta carta. El plan de los jefes secretos. A principios de agosto de 1871, es decir, menos de un año después del establecimiento del paladismo, Rito Supremo, el sabio pontífice luciferino Albert Paik recibió una importante carta de Mazzini. El líder de acción política de la masonería universal invitó al líder dogmático supremo de la secta a elaborar un plan claro con vistas a la destrucción del catolicismo romano. La unidad de Italia, dijo, nunca se consideró un objetivo, sino un medio. En las solemnes horas, Albert Paik reúne a sus diez asesores, miembros del gran colegio más sereno de masones emergentes, y somete a su consideración la pregunta planteada por el muy ilustre hermano Giuseppe Mazzini. Esta reunión de las once lumieres más altas de la secta infernal, esta camarilla malvada que duró siete días, del 9 al 15 de agosto, después de una cuidadosa deliberación, inspirada sin duda por el mismo Satanás, dejó el siguiente documento, traducido del texto original en latín. El sereno gran colegio de masones emergentes, convocado bajo la presidencia del hermano más ilustre, más poderoso y divinamente iluminado, Limud Enzop. Gran maestro custodio del paradio sagrado, soberano pontífice de la masonería universal, recibió con respeto al noble y dignificado arco del hermano más ilustre, más poderoso y más ilustrado Mounashemed. Jefe de acción política, gran dictador y presidente de la dirección ejecutiva suprema, fechado el primer día de la luna a, decimoctavo día del quinto mes del año de la verdadera luz 00-08-71, y bajo la mirada del todopoderoso divino maestro Excelsus Excelsior. Todo lo considerado, expuesto y discutido sobre temas de supremo interés, y después de la deliberación, ha determinado los requisitos legítimos que hoy se convertirán en ley. Riyab Saba, Ata Adnanogmaloc Sorem, Lucifer. Aleluya. La destrucción del catolicismo débil, no se puede lograr de una vez. Y erigir un buen catolicismo también requiere mucho trabajo. Trabajar en conjunto, lo que debe llevarse a cabo simultáneamente. De modo que, cuando el templo de Adonai, sea socavado por todos lados, listo para colapsar en la ruina total, el mismo impulso que aniquila descubrirá el templo, hasta ahora oculto de nuestro divino maestro, debidamente preparado a los ojos de la humanidad. Dios Rey Lucifer tendrá al mundo entero consagrado y adorándolo. Por lo tanto, su religión será verdaderamente católica. El título de católico no pertenece, de hecho, a la superstición romana. A través de la revelación, es cierto que su número nunca alcanzará, en su apogeo, una cuarta parte de la población mundial. Está escrito en el libro de los cielos. Por otro lado, la religión de Adonai logró esa dominación, y es obvio que ella está disminuyendo. Es necesario que consideremos la situación religiosa de la humanidad, si queremos proceder con seguridad al trabajo de destruir dos veces el templo de Adonai y construir el templo de Lucifer. Esta mirada preliminar nos dará coraje y esperanza en la realización de nuestra situación divina. Porque mostramos que el futuro es nuestro y que el título de católicos está reservado para nosotros. 1.400 millones de habitantes. Esta es la población del mundo. De estos, el catolicismo romano tiene sólo 210 millones de seguidores. Sin embargo, debemos clasificar a los seguidores religiosos por grupos. El grupo cristiano se subdividirá de la siguiente manera. Católicos romanos, 210 millones. Protestantes, 120 millones. Ortodoxos, a quienes el papa de la superstición llamó cismáticos, 80 millones. El grupo indio se subdivide de la siguiente manera. Budistas, 420 millones. Brahmanistas, 160 millones. Debemos reservar para los maometanos, 200 millones. Observen que los sacerdotes del berismo, grupo indio, conocen la verdad, y que los musulmanes, sin saber la verdad, han inspirado a un gran número de sus sacerdotes. 233 millones de idólatras, fetichistas o adoradores de varios ídolos, desaparecerán junto con la civilización, no individualmente sino como religiosos. Los misioneros católicos romanos quieren ganárselos. Sin embargo, será el propio catolicismo romano el que desaparezca incluso antes de intentar la conquista de manera significativa. La religión judía tiene 7 millones de seguidores. Este pequeño grupo no tiene tendencia a la conversión al catolicismo romano. La revelación nos lo ha prometido. Finalmente, los estadísticos estiman que 28 millones de librepensadores deístas están dispersos por todo el mundo, mientras que los ateos tienen 2 millones. Todos los demás son en su mayoría desertores de otros grupos cristianos. Pero no es apropiado considerar a todo el grupo cristiano como alejado de la luz verdadera en el mismo grado. El protestantismo, sus diversas facciones, excepto una pequeña minoría, están compuestas por seguidores de la razón, que comprenden y buscan continuamente la verdad y, por lo tanto, la encuentran. Es de ellos que encontramos a los seguidores más numerosos del Dios bueno. Por otro lado, los cismáticos ortodoxos fueron víctimas del prometido Dios maligno, como está escrito en el libro de los cielos. Pero cuando la ortodoxia se reúne con el catolicismo romano, suman menos de 300 millones de seguidores. La conversión de los protestantes al templo de la luz verdadera será gradual, dice la revelación. El destino de los musulmanes estará completamente determinado por un evento grande e inesperado que ocurra bajo el sexto pontificado soberano del buen catolicismo. De esto se deducirá que, lejos de estar condenado a la maldita oscuridad de la superstición, 320 millones de almas serán iluminadas. Según la revelación, el catolicismo romano siempre estará en declive. Ya sea que las deserciones o la conquista de almas aumenten el número de deístas de pensamiento libre, y sabemos que están en un estado de transición mientras finalmente se nos promete. Por otro lado, no debemos preocuparnos por la transición del estado del grupo indio, ya que sus sacerdotes ya poseen la luz verdadera. Por lo tanto, a la hora señalada en el libro de los cielos, es decir, cuando el catolicismo romano alcanza su número máximo de seguidores al unirse con la ortodoxia o la cismática, más de mil millones de católicos luciferinos se encontrarán en la oposición. En consecuencia, el problema se reduce a esto. Debemos estar listos cuando nos encontremos con un billón no más. Finalmente con nuestras banderas en alto, produciendo una explosión que derribará el templo de Adonai. En otras palabras, la superstición debería debilitarse y arruinarse, tanto que sus seguidores se fusionarán en nuestras filas. Se nos promete que los milagros deslumbrantes abrirán sus ojos, y que, si en ese momento quedan algunos sacerdotes obstinados aún insistiendo en predicar la palabra del Dios maligno, su exterminio se puede lograr sin dificultad. ¿Cómo, entonces, debería esta inevitable fecha final, ser dirigida y llegar de manera gradual y pacífica? Para hablar aquí del grupo cristiano, las tácticas variarán a medida que maniobremos en países dominados por el elemento católico romano o en países dominados por el elemento protestante. El trabajo principal es uno que tiene como objetivo transformar a los católicos romanos en deístas de libre pensamiento. Necesitamos aplicar toda nuestra fuerza, y con eso, persuadir a muchos. La experiencia ha demostrado que muy pocas son las almas privilegiadas que saltan del abismo del oscurantismo para emprender su audaz ruida al éter de la luz divina y vigorizante. Para esto debe conquistar los asientos de gobierno de su pueblo. Esto es todo. Ya sea en las repúblicas o en los estados monárquicos, debemos promulgar leyes, destruyendo en todas partes la influencia de los sacerdotes de la superstición y sus auxiliares, los monjes que se mezclan con el pueblo y las monjas que mantienen el alma en error, por la capa de falsa caridad. Primero, será a través de la prensa que inspiremos a los escritores, demostrando cómo la limosna de los malvados católicos está degradando la dignidad humana, y esto al demostrar que el individuo tiene derecho al bienestar a través de reformas sociales, y no de la caridad. Y, en segundo lugar, que para que los parlamentos o las legislaturas dispersen congregaciones impopulares, destruyan hábilmente esos prejuicios. Pero esto requiere aún, en una palabra, primero la eliminación de cada monje o monja. En la esfera intelectual, especialmente, la neutralidad de las escuelas públicas debe ser asegurada para que los sacerdotes, ni ninguno de sus agentes, la invadan. Luego, temprano en las etapas de neutralización, desviamos cualquier pensamiento que los padres puedan tener para darles a sus hijos una educación católica romana fuera de las escuelas neutralizadas. De hecho, es crucial evitar que las nuevas generaciones destruyan su inteligencia por las mentiras del malvado dogma. Pero al mismo tiempo debemos tomar medidas serias para asegurar que la educación formal sea neutral y no caiga en el ateísmo. La neutralidad es suficiente, es decir, la supresión de cualquier tendencia a insinuar a las mentes jóvenes en el falso dogma de los adonaites. De hecho, existe en el alma humana un sentido innato que empuja al individuo hacia un ideal divino, lo que le hace comprender instintivamente la existencia de un ser supremo, el factor sobrenatural, el organizador y la fuerza impulsora del universo. Dejaremos que este sentimiento se desarrolle libremente, es decir, sin dirigirlos criminalmente contra la superstición, la religión del Dios maligno, pero importada del extranjero a la luz de un vago deísmo, pero no contaminada por el aliento pestífero del catolicismo romano. Y cuando la hora del Dios bueno se manifieste, verdaderamente digna de la adoración de la humanidad, los niños convertidos en hombres dirigirán sus aspiraciones hacia él. Y así, al eliminar la infancia y la adolescencia de Adonai, nos dedicaremos a Lucifer, simplemente por la inclinación natural y la madurez de las nuevas generaciones. Por lo tanto, es absolutamente necesario que el maestro ateo, sea claramente retirado de la escuela, para que no intente presentar su propio dogma, después de que ya hayamos expulsado al sacerdote Adonaita. Los libros de instrucciones, que se pondrán en manos de los niños, después de ser purgados de los dogmas mentirosos del catolicismo romano, postularán, pero sin una definición precisa, la existencia de un ser supremo. Si bien las nuevas generaciones aún no se han moldeado, el Adonaismo debe ser combatido intelectualmente por todo tipo de publicaciones que demuestran cuán monstruosa y ridícula es la idea de la divinidad de los sacerdotes de la superstición. En esta lucha, no debemos pasar por alto el panfleto, la sátira y la burla, que afectan a las masas más fácilmente que las disertaciones aprendidas. Nunca debemos olvidar el bien que Voltaire hizo por nuestra causa, al cubrir la ridiculez del catolicismo romano. Pero no es por diversión y risas que hemos adoptado esta táctica perfecta. Al desacreditar las falsas doctrinas y el culto a los Adonaites, desacreditamos a los ministros de esta detestable religión. Así llegamos gradualmente a la deserción de sus iglesias. En efecto, no debemos confiar únicamente en el resultado de las leyes promulgadas. Porque si logramos privar totalmente al clero católico romano de los subsidios otorgados por el Estado, obtendrían una compensación financiera extraída directamente de los fanáticos revolcándose en una credulidad incurable. Sin embargo, al desacreditar a todas las instituciones católicas romanas, disminuye el número de estas desafortunadas hazañas. Es necesario que las personas con algún sentido se den cuenta de que el recurso a los sacramentos supersticiosos es ridículo. De esta manera, por miedo a las burlas, pueden romper el hábito de asociarse con sacerdotes impostores. Por lo tanto, es bueno dar libertad a los charlatanes del peor tipo, las heces de los falsos profetas, cuyo negocio es una estafa obvia, inspirada en nosotros. La prensa hará comparaciones entre ellos y los sacerdotes de Adonai, confundiendo a los dos con reprobación y ridículo. Por otro lado, por medios legislativos o de otra manera, el reclutamiento del sacerdocio católico romano debe ser restringido. Sería beneficioso dar a los jóvenes sacerdotes un conocimiento real de la vida social, falsamente retratado por sus maestros. Será necesario tener una mujer segura de sí misma, que se dedique a los beneficios e iniciaciones del Dios bueno. Los resultados obtenidos de esta manera serán fructíferos. Porque sucederá una de dos cosas. O el sacerdote Adonai, una vez que haya probado las dulces alegrías prohibidas por la barbarie papal, renunciará al clero, demostrando así al público que la naturaleza condena, absolutamente, el celibato sistemático. O permanecerá en la casta sacerdotal, en secreto con nosotros, no como un aliado sino enteramente nuestro, prestando el servicio más valioso para socavar el templo de Adonai. En cualquier caso y en todas las circunstancias, debemos crear un vacío alrededor del sacerdote católico romano, y también es necesario que el clero, después de ser cada vez más despreciado y odiado, disminuya en número y se detenga en nada para obtener este resultado. Primero, aumentamos las sociedades, los círculos, los festivales no religiosos, etc., para el placer de la gente urbana y rural. Y en segundo lugar, abogamos valientemente y en todas partes, como una doctrina, el lema católico antirromano. Ningún sacerdote al nacer. Sin sacerdote en el matrimonio. Ningún sacerdote al morir. Mientras favorece la creación de cualquier asociación establecida en solidaridad con este programa. Finalmente, debemos señalar, escandalosamente, hechos prefabricados escritos por un sacerdote de Adonai, que podrían desacreditar el sacerdocio. Es decir, un hecho no perjudicial en sí mismo, sino en la medida en que contradice la cruel ley de castidad tan pretenciosamente afirmada por el papismo, que afirma que su clero está por encima de la naturaleza. Y en este caso, será aconsejable no hacer ruido al respecto a menos que el delincuente sea considerado incapaz de convertirse en nuestro agente secreto. Y ese será el camino a seguir en todos los países del grupo cristiano. En particular, debemos hacer una pausa y concentrarnos en Italia. Aquí, los masones, mientras siguen al pie de la letra las políticas que hemos esbozado, tendrán el deber de trabajar incansablemente con el mayor celo, para derogar la ley que se aprobó hace tres meses y que el jefe de acción política ha llamado nuestra atención. Comenzamos atacando desde el principio el sistema de dos soberanías en un país, en una capital. Destacaremos las dificultades resultantes de un cuerpo diplomático dual, la mitad del cual es la corona italiana en un estado de conspiración permanente contra su propia patria. Esta campaña de albañilería italiana debe ser apoyada por albañiles de otros países a través de un embajador ante el supersticioso romano pontífice. Presentar mociones para la remoción de sus embajadas. Y sobre este punto, enfatizaríamos el hecho de que la existencia de dichas embajadas papales depende sólo de la magnanimidad de los italianos, que estaban dispuestos a reconocer a un líder de culto, ahora sin tierra, y la naturaleza y prerrogativas del soberano. Luego atacamos la santidad imprudentemente concedida de las congregaciones eclesiásticas que forman la alta administración espiritual del cuartel general supremo de la superstición romana. Provocará conflictos entre las autoridades políticas y cualquier líder bajo la autoridad papal. No perderemos ninguna oportunidad de despertar a la población en contra de esta persona, incluso del ocupante de ese asiento maldito, de modo que, si se atrevió a abandonar el Vaticano, habría disturbios. Debería convertirse en la opinión pública habitual de Italia considerar como una vergüenza peligrosa la presencia del Papa en su país. Cuando la opinión pública esté lista para aceptar la expulsión del Papa aprobada por un parlamento compuesto por una mayoría masónica, deberíamos proponer un proyecto de ley similar a algo como lo siguiente. 1. Italia no reconoce ninguna religión estatal. 2. Para continuar teniendo el derecho de ejercer su culto, la Iglesia cristiana, antes conocida como católica, estará en Italia, exclusivamente en Italia. 3. Sus obispos están autorizados a reunirse en el Consejo Nacional y designar a alguien como patriarca para la península, Cerdeña y Sicilia. 4. El Papa actual es elegible para esta dignidad, siempre y cuando renuncie a toda autoridad superior que no sea la Iglesia en Italia. 5. El patriarca cristiano de Italia no tiene estatus soberano, y ningún embajador extranjero puede ser acreditado ante él. 6. El Sagrado Colegio de Cardenales dejará de existir, y las congregaciones llamadas al santo oficio, el consejo, la propaganda, los ritos, el índice, las indulgencias y, en una palabra, todos los comités eclesiásticos superiores con miras a administración universal, ya sea espiritual o financiera. 7. Se abolieron los títulos de cardenal y arzobispo. En relación con el poder civil, todos los obispos están en pie de igualdad, a excepción del patriarca, que es el primer obispo italiano y que, en las ceremonias oficiales del Estado, ocupa su lugar entre los presidentes de los Tribunales Supremos y los presidente del Tribunal de Cuentas. 8. Cada obispo administra su diócesis bajo control estatal. Los obispos deben referirse al patriarca en asuntos puramente de naturaleza espiritual o litúrgica. 9. Cualquier acto del patriarca, cometido en violación de la presente ley, resultará en despido inmediato y destierro. 10. Todo obispo que se encuentre cómplice de violar la ley con el patriarca, incurrirá en una pena de prisión en una fortaleza, de 5 a 10 años, y también será humillado en presencia de personas reunidas en la plaza pública o los tribunales de la catedral, de su diócesis. 11. La Comisión Central de Cultos, compuesta por los miembros seculares de la diócesis y cuyos miembros son nombrados por el Parlamento, centraliza todos los informes de las autoridades civiles sobre acciones administrativas u otros documentos relacionados con las diócesis y forma un Consejo Superior Permanente para resolver todas las disputas entre los obispos y sus subordinados eclesiásticos, excepto los asuntos espirituales o litúrgicos que están sujetos a la jurisdicción suprema exclusiva del patriarca. 12. Mediante votación secreta, los sacerdotes serán elegidos por los fieles que permanecen irrevocablemente unidos a su parroquia. Los sacerdotes actuales, declarados elegibles por esta ley, aunque no se impongan a los fieles, presentarán dentro de los seis meses posteriores a esta fecha una confirmación de su posición y título, votados libremente por sus feligreses. 13. Los obispos son nombrados por el patriarca previa presentación de los tres candidatos elegidos por el gobierno. Sin embargo, los obispos actuales que aceptan esta regulación religiosa permanecerán en el cargo. Los obispos no aceptados seguirán siendo simples sacerdotes y su sucesor como jefe de la diócesis le proporcionará una parroquia rural en el vicariato, pero su vicaria permanecerá para siempre fuera del alcance. Al mismo tiempo que el proyecto de ley se presenta en la Cámara de Diputados de Italia, una copia, que previamente se habría enviado a todos los países infectados del catolicismo romano, y a los periódicos escritos por nosotros, pronto se publicará en todas partes, y acompañado de grandes elogios. Un concierto de artículos celebrará la sabiduría de los liberales italianos, acreditándolos por haber encontrado una buena solución a la cuestión religiosa. Intentaremos aclarar lo absurdo de la situación hasta ahora. Cuán incorrecto es para Italia tener a uno de sus ciudadanos conspirando contra la patria, mientras que al mismo tiempo, la resistencia es la cabeza de una religión que dice ser universal, y profesando colocarse por encima de las autoridades legítimas del país. Cuán equivocado es que otras naciones hayan permitido un verdadero Estado dentro de un Estado, con todo un personal de sacerdotes que en realidad son servidores de un soberano extranjero. Los periódicos pedirán a los diputados progresistas de otros países que presenten rápidamente un proyecto de ley similar, emancipándolos externamente del clero nacional de este culto llamado católico, para constituir un sacerdocio liberal de una religión, con la que los fieles no tienen nada en común con quienes practican el mismo credo en otro país. Se producirán grandes disturbios en varios países con numerosos seguidores del catolicismo romano y, por medios legales, a través de un acuerdo general que emana de la masonería, procederemos a la desintegración de la religión del mal. Estos eventos no se cumplirán en 20 ni 30 años. Lo llevaremos a cabo cuando el catolicismo romano haya sido totalmente desacreditado, cuando las ancianas y unos pocos tontos incurables sean sus únicos partidarios, y cuando hayamos adquirido en secreto una parte importante de su clero. Cuando las circunstancias sean favorables, debido al aumento de las restricciones legales en un país u otro, habiendo abolido por completo las finanzas de los cultos y reducido los ingresos de los sacerdotes de la superstición a simples ofrendas de los fieles. En este caso, será útil en tal país o países, para restaurar la financiación estatal a los miembros de varios clérigos, incluso hasta el punto de ser generosos con los sacerdotes del adonaísmo que aceptan la nueva situación. Luego proclamaremos en voz alta que el Estado, tratando de proteger la religión, en el momento en que deja de ser una excusa para una conspiración extranjera, sólo sirve para magnificar el cuerpo sacerdotal. No debe pasarse por alto ningún medio para garantizar la desintegración de la religión de Adona y debilitar su carácter internacional. Esto, en efecto, es lo que nos capacitará para extirparlo completa y permanentemente. Por lo tanto, no es posible ser demasiado celoso en la lucha por lograr este importante resultado, sin desanimarse por las dificultades de la empresa. Además, debemos alimentar en nuestros corazones no sólo la esperanza, sino incluso la certeza de que la desintegración exitosa del adonaísmo no es una quimera, porque nos lo promete la revelación del libro sobre la redención en el Apatno. También se dice que el Papa de la superstición, con sede en Roma en el momento de su desintegración, se negó a aceptar la nueva situación en su iglesia, y lanzará sus ahora poderosos rayos contra los gobiernos que participan en esta gran obra de salvación social. En aquellos días, una multitud de sacerdotes en varios países abandonarán la iglesia, debido al hecho de que muchos ya han sido ganados por nuestra causa. Y habiendo sido expulsado en Italia, el papado será maldecido, vagando y obligado a caer en la oscuridad. Porque los gobiernos impondrán severas sentencias contra aquellos que muestran un apoyo continuo y que conspiran con ella. Pero también está escrito que, el Papa errante, pastor de un rebaño disperso, la nave indefensa de cefas, y sexto sucesor del orgullo humano, que colapsó bajo el poder temporal del infame pontificado, se salvará, después de numerosas expulsiones, por los autócratas eslavos que le otorgarán grandes honores. El adonaísmo intentará entonces reconstituirse a sí mismo. Cuando el Papa errante está cerca de la muerte en Rusia, con el autócrata imperial postrado a sus pies, las naciones se convertirán a la ortodoxia, es decir, la religión cismática oriental, que se unirá rápidamente a la causa del antiguo catolicismo romano purgado de Italia. En su lecho de muerte, el Papa errante estará feliz de presenciar cómo estos nuevos creyentes reemplazan a los occidentales que se habían separado recientemente de su iglesia, y dentro de las naciones que han participado en la desintegración del adonaísmo, algunos de los fieles permanecen ocultos de ver para participar en las prácticas condenadas de la superstición. Antes de morir, convocará a un episcopado con los obispos de los cismáticos orientales, y establecerá entre ellos cardenales griegos y rusos. Su sucesor será un eslavo. La sede del papado Adonaites se establecerá en la ciudad norteña de Pierre, con la intención de reconquistar Roma. Pero será en vano que el autócrata imperial, con la esperanza de extender su gobierno, se convierta en un cruzado del adonaísmo. Sin éxito en sus esfuerzos, la antigua iglesia romana seguirá fragmentada en las naciones de Europa Occidental. Por lo tanto, Rusia es el último refugio y bastión del adonaísmo que dice ser católico. En las naciones occidentales, una vez que el nuevo régimen religioso se legalice, suprimirá drásticamente a estos peligrosos propagandistas que se hacen llamar misioneros y predican a nuestros hermanos en Asia, y entre los paganos en África y Oceanía a quienes intentan convertir, portando falsedades y venenosos sermones. Los gobiernos prohibirán, bajo severas sanciones, estas detestables emigraciones, que pueden provocar conflictos incesantes con las naciones asiáticas, cuya fe ha quedado tan perfectamente iluminada por los esfuerzos de los sabios sacerdotes tibetanos, unidos con nuestra albañilería auxiliar en India y China, merecedora de respeto. Y sin esperar el momento señalado de estos eventos, cada masón tiene el deber de luchar, a través de la pluma y la palabra, a los llamados misioneros católicos. Y la trompeta en todo el mundo secular, será el desprecio y el odio inextinguible. Estos misioneros son nuestros enemigos mortales. Cualquier masón que se niegue a luchar será considerado un traidor. Quien se una a ellos o apoye dicha acción con elogios públicos, será golpeado hasta la muerte. Finalmente, es útil mantener en las clases bajas de cualquier nación, el fermento de las ideas revolucionarias, incluso a aquellos socialistas propensos a la violencia extrema. El ateísmo es malo en sí mismo, pero para secuestrar su verdadero propósito y trabajar hacia la restauración anticristiana humana, necesitamos canalizarlo y mezclarlo con las doctrinas sociales más exageradas, que están destinadas al fracaso. Ocasionadas por una interrupción momentánea, seguida inmediatamente por una enérgica reacción. En la última etapa, sin embargo, primero desacreditamos la teoría supersticiosa de la divinidad de tal manera que aquellos inmersos en el adonaísmo se separen gradualmente y eventualmente ya no crean nada. Los últimos sacerdotes del adonaísmo, erosionados y fragmentados serán completamente ganados en la era del nuevo régimen religioso, que será un estado de transición, como el deísmo de libre pensamiento. En segundo lugar, nos aseguraremos de no arrebatar de repente a las multitudes la creencia en el dios sobrenatural. En cada oportunidad, nos mantendremos contentos de proclamar la existencia de un ser supremo, sin anunciar públicamente nuestras tradiciones y nuestras místicas revelaciones. Así dice el dios bueno. Por lo tanto, cuando el imperio autocrático de Rusia se convierta en la ciudadela del adonaísmo papista, desataremos a los nihilistas y ateos revolucionarios, y provocaremos un formidable cataclismo social, que demostrará claramente a las naciones, en todo su horror, el efecto de la absoluta incredulidad, madre del salvajismo y del desorden más sangriento. Luego, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse de la minoría loca de los revolucionarios, exterminarán a estos destructores de la civilización. Y los innumerables adonaites desilusionados, cuya alma deísta ha permanecido hasta ese momento sin una brújula, sedientos de un ideal, pero sin saber que dios es digno de tributo, recibirán la luz verdadera, por la manifestación universal de la pura doctrina luciferina, finalmente hecha público, un evento que surgirá de un movimiento reaccionario luego de la destrucción del ateísmo y el adonaísmo, juntos al mismo tiempo vencidos y exterminados. El nacimiento de la religión del dios bueno Lucifer, establecido y sin rival en la tierra, no puede ser una operación instantánea, ni en un año ni en un siglo. Un logro duradero es el creado por la progresión lenta. El siglo XIX vio la concepción del verdadero y buen catolicismo. El siglo XX será el siglo de la gestación, y culminará con el parto en un extremo fijo en el Libro de los Cielos, 29 de septiembre de 1996 d.C. cuando se complete. Escrito y entregado bajo el arco solemne, y firmado al pie del sagrado paladio, por el soberano pontífice de la masonería universal, y por los diez ancianos que componen el gran colegio más sereno de los masones emergentes, en el oriente supremo de Charleston, en el preciado valle del divino maestro, el 29 y último día de la luna a, año 00, 08, 71 de la luz verdadera, 15 de agosto de 1871, era vulgaris, era vulgar. Este es el plan secreto y la fórmula que resume las tácticas y las aspiraciones de la secta masónica y luciferina. No hay mejor manera de concluir que pronunciar la misteriosa respuesta de la sagrada palabra de los caballeros de Kadosh. Faraz Chichol, todo está explicado. Si lo has escuchado completo y hasta el final, tal vez estés decepcionado de no haber encontrado nada acerca de una predicción de tres guerras mundiales. Nada sobre el nazismo o el sionismo político, nada sobre iluminatis, nada sobre un enfrentamiento entre musulmanes y sionistas, que tan embelesado tiene a los conspiranoicos contemporáneos, que sueñan con una tercera guerra mundial. Y realmente tampoco hay nada sobre comunistas. Más adelante profundizaremos en eso. Una búsqueda en todo el libro, utilizando combinaciones de palabras relevantes, tampoco muestra nada. En cambio, lo que realmente representa son las fantasías escandalosas y el anticatolicismo militante de su autor, el impostor Leo Taxil, también conocido como D. R. Bataille, que se benefició generosamente mientras se reía a costa de cristianos y masones. Quien confesó que todo su corpus de obras antimazónicas, que abarcaba 12 años y representaba miles de páginas, incluido el extracto traducido antes, era un fraude completo y absoluto. Un engaño colosal pero ridículamente ridículo. Es suficiente haber demostrado que la llamada carta de Paik barra Mazzini proviene del engaño de Taxil y haber proporcionado una traducción completa de la misma. Sin embargo, si el lector está tan inclinado, hay muchos recursos para familiarizarse con todas las facetas del caso Leo Taxil en los enlaces incrustados anteriores. Taxil se benefició de la atmósfera en Francia en ese momento, que de hecho estaba plagada de anticlericalismo, ocultismo y satanismo. Los poetas y autores del Romanticismo también consideraron a Satanás y Lucifer como un héroe, y se hicieron más francos a medida que el anticlericalismo se convirtió en la norma. El diablo tuvo un curioso renacimiento en el siglo XIX, escribe el historiador Jeffrey Burton Russell. Los cristianos conservadores de todas las denominaciones continuaron creyendo en él, pero también fue revivido por escritores románticos, a veces como una figura de horror, pero más a menudo como simpatía, o incluso como un héroe. Los románticos que apoyaron las revoluciones populares desde 1789 en adelante, hicieron de Satanás un símbolo de libertad. Si las revoluciones fueron contra reyes y sacerdotes, los románticos admiraban a Satanás como el enemigo del mayor rey, y sacerdote de todos, Jesucristo. Las permutaciones eran casi infinitas. En un gran poema, Víctor Hugo retrata a Satanás como un héroe solitario, expulsado del mundo, lleno de amor y anhelo. Empujado más allá de los planetas y las estrellas hacia la fría frialdad del espacio. Por fin sólo puede ver tres estrellas. Se esfuerza sus alas y coraje para llegar a un refugio, pero una por una las estrellas se extinguen y se queda en la más absoluta oscuridad. Para algunos románticos, Satanás fue un redentor que compró la libertad humana, a costa de su propia ruina. Cita del libro, El miedo al satanismo. El difunto historiador de lo oculto, James Webb, tiene un capítulo detallado sobre las condiciones en Francia durante el período, que es muy recomendable. The Occult Underground, Vision Sophia Benanel, Open Court, 1990, p. 153-190. También hay una breve descripción del asunto Taxil, p. 144-47. El profesor Stefan Ludwig Hoffman describe la situación fortuita de Taxil bastante bien. Sólo es posible entender la histeria causada por las revelaciones, entre comillas, de Taxil en Alemania, Francia, Italia y Bélgica, si tenemos en cuenta los conflictos políticos contemporáneos entre la Iglesia y el Estado. Las historias de terror de Taxil fueron adecuadas para una era en la que las personas anhelaban experiencias de otro mundo más allá del desencantado mundo moderno. Durante el último tercio del siglo XIX, las sociedades europeas vacilaron entre el ocultismo moderno y la creencia en los milagros, por un lado, y la creencia en Bildung y el progreso, por el otro. Los escritos de Taxil inicialmente satisfacieron las necesidades de los anticlericales y posteriormente las de los clérigos. De esta manera, popularizó el conflicto entre el liberalismo y el catolicismo político, apropiándose de muchas ideas que habían circulado durante mucho tiempo entre la población católica, sobre ideas de logias satánicas, así como las ideas sobre el catolicismo siniestro, sostenido por el burgertún secular y protestante en las logias masónicas. Al ocupar posiciones liberales y católicas, Taxil movilizó e intensificó los prejuicios de ambas partes. Solo de esta manera podemos explicar su enorme éxito, así como la popularidad general de la literatura sobre panfletos antimazónicos y anticatólicos entre la década de 1880 y la Primera Guerra Mundial. The Politics of Sociability. Freemasonry and German Civil Society, 1840-1918, Universidad de Michigan, 2007, p. 143. En cuanto a Taxil, en la revista National Magazine, Illustrated American Monthly, vol. 24, abril-septiembre de 1906, p. 228 y 229, se le pregunta a Taxil por sus verdaderas razones detrás del engaño, momento en que decide confesar, un año antes de su muerte. El público me hizo lo que soy. El archimentiroso de la época, confesó Taxil. Porque cuando comencé a escribir contra los masones, mi objetivo era la diversión pura y simple. Los crímenes que puse en su puerta fueron tan grotescos, tan imposibles, tan ampliamente exagerados, pensé que todos verían la broma y me darían crédito por originar una nueva línea de humor. Pero mis lectores no lo entenderían así. Aceptaron mis fábulas como la verdad del Evangelio, y cuanto más mentía con el propósito de demostrar que mentía, más convencidos se volvían de que yo era un modelo de veracidad. Entonces caí en la cuenta de que había mucho dinero en ser un Munchausen del tipo correcto, y durante 12 años se lo di caliente y fuerte, pero nunca demasiado caliente. Cuando me refería a un agua nieve como la historia de la serpiente del diablo que escribió profecías sobre la espalda de Diana con la punta de la cola, a veces me dije a mí mismo, espera, vas demasiado lejos, pero no lo hice. Mis lectores incluso tomaron amablemente el hilo del demonio que, para casarse con un masón, se transformó en un cocodrilo y, a pesar de la mascarada, tocó el piano maravillosamente bien. Un día, cuando daba una conferencia en Lille, le dije a mi audiencia que acababa de tener una aparición de Nautilus, la afrenta más atrevida sobre la credulidad humana que hasta ahora había arriesgado. Pero mis oyentes nunca se volvieron ni un pelo. Escuchen, el doctor ha visto a Nautilus, dijeron con miradas de admiración. Por supuesto, nadie tenía una idea clara de quién era Nautilus. Yo mismo no, pero asumieron que era un demonio. Ah, las alegres tardes que pasé con mis colegas autores tramando nuevas tramas, nuevas e inauditas perversiones de verdad y lógica, cada una tratando de superar a la otra en la mistificación organizada. Pensé que me mataría riéndome de algunas de las cosas propuestas, pero todo salió. No hay límite para la estupidez humana. Aquí termina el trabajo investigativo realizado por Terry Melanson, sobre la cuestión de la supuesta carta de Albert Pike. A partir de ahora, voy a realizar mis propios comentarios y análisis de lo aquí expuesto. Sobre Leo Taxil, creo que ya ha quedado bastante claro quién fue. Sin embargo, revisemos este supuesto plan de Albert Pike a modo de predicción del futuro, para desencantar a posibles conspiranoicos que estén viendo esto. Según lo que dice, los mazones tenían planeado la destrucción total del catolicismo. Como metas finales, la desarticulación del Estado del Vaticano como nación soberana, terminando por la expulsión del Papa de Roma, y la prohibición del catolicismo en todo Occidente. ¿Alguna de estas cosas se ha cumplido? Pues no. Ahí sigue el Estado del Vaticano, ahí sigue el Papa. Actualmente hay un total de 1.254 millones de católicos en el mundo, lo que supone un 17,7% de la población mundial. Todo el texto de la supuesta carta de Pike, está redactado teniendo como objetivo el convencer al público religioso cristiano. Pues casualmente, el estereotipo mazón es calcado del estereotipo que los cristianos tienen sobre grupos que conspiren contra ellos. Adoradores de Satanás, que buscan instaurar la adoración mundial de Lucifer, el Anticristo, y que buscan la persecución y el exterminio de todos los creyentes de Jesús, tal como creen en base a escatologías de la Biblia. Estos mazones del relato, consideran que las religiones orientales, budistas, hinduistas, bramanistas, etc., están ya de su lado, ya tienen la luz verdadera, la de Lucifer. Pues claro, si para los cristianos solamente la religión cristiana es la verdadera, es lógico para ellos pensar que cualquier otra religión que no sea la suya, es cómplice de los mazones. Incluso los musulmanes del relato son mencionados como elementos que están de camino a la luz verdadera, o sea a Lucifer. Y al poner en este relato como que los mazones apoyan estas religiones ajenas a la cristiana, sirve de autoconfirmación para los religiosos cristianos de que el cristianismo es la religión verdadera. Si los mazones únicamente persiguen la religión cristiana, entonces es que la religión cristiana es la verdadera, Dios y Jesús existen, que si el pecado, que si el cielo y el infierno, que si la Biblia, que si ir a la iglesia a escuchar a un pastor y dar el diezmo, bla bla bla, ya nos conocemos el resto de la historia. Todo está relatado de forma que encaje como pieza de rompecabezas en la concepción cristiana del mundo, y así convencerlos fácilmente, ya que esto confirma sus creencias religiosas previas. Es como decir, mira, la conspiración mazónica relatada aquí, es la prueba de que Dios existe y de que mi religión es la verdadera. Esta parece ser la estrategia que seguía Leo Taxil para enganchar a su público, y como veremos, también es la motivación que tenía William Wiccar, y que tienen muchos de los conspiracionistas religiosos contemporáneos que propagan todas estas teorías de mazones anticristianos. Y es que, todo esto termina desembocando en la propagación de afirmaciones de que entonces la ciencia es un invento mazónico para alejar a las personas de Dios. Entonces la evolución de las especies es un invento mazónico diseñado para negar la creación del Génesis. Los dinosaurios son un invento mazónico para añadir cosas que la Biblia no menciona. Entonces el heliocentrismo es un invento mazón para desacreditar la Biblia, cuando dice que la Tierra está edificada sobre sus cimientos y que jamás se moverá, cuando contradicen su visión geocéntrica, etc. Y como no, terminamos en que la Tierra esférica es un invento mazónico, para hacernos creer que todo nació en el Big Bang, que la gravedad fue creando de forma aleatoria el Sol y la Tierra, simplemente atrayendo materia a un centro de masas sin seguir ningún diseño divino, apenas materia chocando y moviéndose en la aleatoriedad absoluta. Así tenemos a charlatanes hablando de vaciado espiritual, y cuantas chorradas se les ocurran. Bien. Recapitulando con la historia de la carta de Albert Pike, tenemos que la primer referencia que existe a esto, la tenemos en el libro de Leo Taxil, El Diablo en el Siglo XIX, publicado en 1896. En dicha publicación, no existe nada remotamente parecido a una predicción de tres guerras mundiales. Nada sobre nazis, sionistas políticos, el Estado de Israel, los conflictos en Oriente Medio con musulmanes, etc. Simplemente tenemos un relato de un supuesto Albert Pike hablando sobre cómo destruir al catolicismo. En este relato, tenemos un fragmento hablando sobre la liberación de ateísmo absoluto y sangriento en Rusia, para poder exterminar al Papa, y lo que quedara de la religión cristiana, posterior a su prohibición y persecución en todos los países de Occidente. Luego tenemos, que en el año 1920, el libro de otro conspiranoico llamado La Causa de los Disturbios Mundiales, decidió hacer cherry picking a la obra de Taxil. Es decir, tomar el fragmento que más le conviene del relato, sacándolo de contexto, para aplicarlo como una supuesta profecía de la revolución bolchevique sucedida en 1917. Ya que al tomar únicamente el ya repetido fragmento de, desataremos a los nihilistas y los ateístas en una muestra de violencia y disturbios sangrientos, parece coincidir con lo sucedido con los comunistas rusos. Sin embargo, este libro se salta por completo el contexto del relato, en el cual, esto únicamente sucedería cuando el Papa hubiera sido expulsado de Roma, y cuando el cristianismo estuviera prohibido en todo Occidente. De modo que, los cristianos del mundo entero, tendrían que refugiarse en Rusia y en la Iglesia ortodoxa rusa. Entonces, este alzamiento de ateos sanguinarios lanzado sobre el último país cristiano del mundo, sería el golpe final que eliminaría al cristianismo de la faz de la Tierra. Con la Revolución Comunista, nada de esto sucedió, ni antes, ni después. La Unión Soviética terminó colapsando en 1991. El Papa sigue en su lugar, la Iglesia ortodoxa rusa sigue en su lugar, y los miles de millones de protestantes siguen repartidos por todos los países del mundo occidental y no tan occidental. Además de que parece ser que el plan de Paik se fue por el caño, todo esto evidencia que no existe relación entre la historia inventada por Taxir y la Revolución Comunista. Únicamente en la coincidencia de que los comunistas fueran ateos violentos, pero eso no es ni mucho menos suficiente como para salir a afirmar que fue una profecía. Pero claro, este conspiranoico vio la frase nihilistas y ateos sanguinarios y ya se le mojaron los pantalones creyendo encontrar algo que le respaldara. Luego, nos vamos sólo cinco años más tarde, al año 1925. Cuando otro conspiranoico religioso católico antijudío, el Cardenal Rodríguez, en su libro Los Misterios de la Masonería al descubierto, acoplándose de las teorías de conspiración mundial judías y mezclándolas con las teorías antimazónicas, vuelve a retomar la frase de nihilistas y ateos para intentar demostrar, al igual que el libro anterior, que los masones desataron la Revolución Comunista. Nuevamente, ignorando o saltándose alegremente, todo el contexto que ese relato tenía y que ya expliqué antes. Hasta aquí, la supuesta carta de Paik, únicamente habla de desatar nihilistas y ateos en Rusia, lo que para los conspiranoicos de la época era una profecía de la Revolución Rusa. Nótese que no se habla ni de predecir la Primera Guerra Mundial, ni mucho menos de predecir la Segunda Guerra Mundial, que se encontraba solamente a 15 años de comenzar, desde la última republicación de la supuesta carta de Paik a manos del Cardenal Rodríguez. Y bueno, ya sabemos cómo logró llegar Hitler al poder, a base de republicar todas estas series de teorías conspirativas sobre judíos y masones. Así que se podría decir, que la Segunda Guerra Mundial pudo parcialmente comenzar, gracias a este tipo de teorías distribuyéndose masivamente por la Europa de principios del siglo XX. Pues, los discursos conspiracionistas eran parte de las ideas de los grupos fascistas que fueron levantándose durante estos años y ganando adeptos gracias a estas teorías. Por último, dicha carta de Paik, muchísimo menos habla sobre una Tercera Guerra Mundial, sucediendo en Oriente Medio de un conflicto entre sionistas y musulmanes. Está claro que esta historia de las Tres Guerras Mundiales, fue un invento posterior y mucho más reciente. La siguiente reinvención de la carta, la Gran Reinvención, cuando la carta ya quedó similar a cómo se distribuye hoy por Internet, vendría 33 años después de su última republicación, de mano de William Wicard, en 1958, en su libro Peones en el Juego. En este libro, William escribe una serie de afirmaciones según su visión conspiranoica, sobre qué propósitos tendrían la Primera y Segunda Guerra Mundial para los masones. Por supuesto, escribiendo todo esto cuando esas guerras ya sucedieron. Carr no hace más que interpretar lo sucedido en esas guerras según sus creencias. Nótese que, Carr no se atreve a decir que esas afirmaciones sean palabras directas de Albert Paik, ni que sean una cita textual de la carta. No. Carr escribe estos textos de la Primera Guerra Mundial de B, la Segunda Guerra Mundial de B, y la Tercera Guerra Mundial de B, como una opinión personal suya. Aunque con la típica deshonestidad que suelen tener los conspiranoicos, atribuyendo sus afirmaciones hacia un plan secreto de Albert Paik. Plan del que no presenta ninguna prueba directa, sino que es solamente su creencia. Luego de terminar su relato de Tres Guerras Mundiales, William introduce la famosa cita de nihilistas y ateos desatados, y la pone como que se trata de la etapa final del plan de Albert Paik para la Tercera Guerra Mundial. Fíjense en el cambio de paradigma que ha sucedido con esta frase. Los conspiranoicos de los años 1920, pusieron la cita de nihilistas y ateos desatados como una profecía de la Revolución Comunista Rusa. Pero para William W. Carr, eso no es así. Para Carr, esta cita de nihilistas y ateos desatados, representa lo que va a suceder al final de la Tercera Guerra Mundial. Esto tiene varios motivos. El más obvio, es que en 1958, ya estaba claro que el comunismo soviético no representaba una amenaza existencial para el cristianismo. Por lo tanto, las partes de la cita hablando de que luego del alzamiento de nihilistas y ateos, el cristianismo desaparecería de la Tierra, y que la adoración a Lucifer sería instaurada a nivel mundial, no cuadra para nada con lo que terminó sucediendo en Rusia. En segundo lugar, para los cristianos, la Tercera Guerra Mundial va a suceder durante lo que conocen como el periodo del Apocalipsis, cuando el anticristo instaurará un gobierno mundial, en el cual exterminará a los cristianos de la Tierra durante aproximadamente tres años y medio, antes de la segunda venida de Jesucristo. Para los cristianos, la Tercera Guerra Mundial será el momento, en que el anticristo se personificará en la Tierra y tomará el control de la misma, presentándose como el salvador de la humanidad al detener dicha guerra. Y claro, luego de tener el gobierno mundial, comenzará la persecución de los cristianos, y paradójicamente de los ateos también, porque el anticristo es Lucifer encarnado, y exigirá que todos los habitantes del planeta le adoren. Entonces claro, para William Wiccar, quien era un religioso cristiano conspiracionista, la frase de nihilistas y ateos supuestamente de Albert Pike, le cuadraba perfecto con la escatología bíblica del Apocalipsis, y por eso cambió el paradigma de profecía de la Revolución Comunista a profecía del final de la Tercera Guerra Mundial y el comienzo del gobierno del anticristo luciferino. A su vez, es con William Wiccar, que se produce la confusión o falsa idea, de que la carta de Albert Pike, alguna vez estuvo catalogada en el Museo Británico. Pues los autores anteriores a Carr, referencian que lo que se encontraba en el Museo Británico era la obra de Leo Taxil, El Diablo en el siglo XIX. Pero claro, es más conveniente para el relato de Carr decir que lo que estaba en el museo era la carta original. Así le daba más credibilidad a su teoría conspirativa. Finalmente, llegamos al año 2003, cuando el conspiracionista Michael Out, decidió copiar los textos de William Wiccar, y hasta montarse una página web completa, dedicada a teorizar enteramente sobre las profecías bélicas de Albert Pike. A Michael Out no le alcanzó con citar a William, sino que decidió tomar las palabras de William, y ponerlas como que eran palabras textuales escritas por el propio Albert Pike. Así es como se terminó propagando por la Internet, la teoría de que Albert Pike profetizó, o planificó tres guerras mundiales, y tenemos hordas de merlusos compartiendo las mismas fake news. Lo más patético de todo, es ver como incluso medios de comunicación como Russia Today, o el periódico ABC, entre otros, difunden dicha teoría como si fuera verídica. Quizás eso habla de la tétrica calidad del periodismo que circula en la actualidad. Es muy curioso, como de toda la carta que circula hoy por Internet, apenas la última parte se puede remontar hasta antes de las guerras mundiales. La mayor parte de la carta fue un invento post-factum, luego de que ya todo había sucedido. Hasta aquí llegan mis comentarios al respecto. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!